¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una jornada de domingo, estamos despidiendo la semana con ambiente más tranquilo que el de ayer. Bueno, por lo menos con cielos menos cubiertos. Ayer tuvimos bastante nubosidad, alguna gota muy, muy débil se dejó caer. Pero es cierto que ayer lo que tuvimos sobre todo fue cobertura en los cielos, más que precipitación fueron las protagonistas esas nubes. Y hoy, en cambio, la situación está mucho más despejada. Desde primeras horas ya veíamos los cielos bastante más abiertos, algún trazo de nubosidad. Como nos dejaba reflejado José Ángel Torres desde Villaconejos, que nos enviaba esta preciosa imagen del amanecer, en la que vemos todavía esas nubes que estaban circulando por el cielo, dejándonos una situación a primeras horas, como decimos, agradable, porque además han subido las temperaturas durante la madrugada, así que hemos tenido una noche menos fría que las pasadas. Y las temperaturas máximas, pues hoy propiciadas por esas temperaturas con las que hemos arrancado la jornada de forma más agradable, están subiendo un poquito más. Y tenemos ahora mismo esta situación en los cielos. Desde nuestra posición son las 3 y 24 de la tarde de este domingo, pues vemos esos cielos, alguna nube en el horizonte, pero muy poquitas son los intervalos de nubosidad, nubes medias y altas que van a ir circulando durante el resto de la jornada. Nubes que podemos ver, si echamos un vistazo desde el satélite Meteosal, lo que ha estado ocurriendo en los cielos en las últimas horas. Y vemos sobre todo que ayer tuvimos más nubosidad en la franja interior de la península, en esa zona central, incluso precipitaciones, sobre todo se notó en el sur del sistema central hasta Extremadura, y en cambio ya después, durante la noche y estas primeras horas, lo que decimos, se ha ido rompiendo ese frente, ha ido dejando los cielos mucho más limpios y han ido desapareciendo esas nubes. Quedan algunas residuales, pero ya no nubosidad de tipo activo, y eso sí, pues vemos hacia puntos del Mediterráneo como todavía esas nubes siguen desplazándose hacia latitudes más orientales. La situación, ya vemos entrando nubosidad desde la cara occidental, en las próximas horas que va a ocurrir esas nubes a nosotros no nos van a repercutir, vamos a tener una situación muy tranquila y lo que decía, propiciando esa situación estable que asciendan las temperaturas. Hoy se está notando y mucho. Además, lo que se está sintiendo también es que las temperaturas están descendiendo en el extremo norte, donde ayer tuvieron las máximas más elevadas, llegaron a los 30 grados en puntos de Galicia. También en toda la zona del Cantábrico, bueno, tuvieron unas máximas muy elevadas que aunque hoy descienden ligeramente, siguen con valores de 27, 28 grados. La situación, en cambio, lo que decía, con esa situación más tranquila en el interior y hacia el sur, ya vemos subida de temperaturas, nosotros en nuestra comunidad, pues ganando 1, 2, 3 grados respecto a ayer, valores que ahora mismo ya están en 25 grados de máxima, estamos alcanzando ese pico y subirán todavía un poco más, como vemos, hacia el interior de la mitad sur, máximas de 30 grados, por ejemplo, pues en puntos de Andalucía, hacia el interior, en Jaén y en toda la zona del interior de la península, pues ya vemos ambiente cada vez más soleado en esta jornada de domingo y con temperaturas en ascenso. Y lo que decía nuestra comunidad, pues esas máximas están alcanzando ahora ese pico de temperatura, pues llegaremos a los 25, a lo mejor 26 grados en alguna localidad del extremo sur y vamos a tener esos intervalos nubosos que nos van a ir cruzando, pero el sol hoy es mucho más protagonista que ayer. El viento soplando de forma suave, situación muy estable, que eso sí, de cara a mañana se complica. Atención, mañana seguramente acabemos necesitando los paraguas, porque vamos a fijarnos en el mapa de presión, mapa isobárico, esto sería el arranque de la jornada y ya vemos como de cara a la tarde ha aumentado la inestabilidad, sistema de bajas presiones sobre la península, haciendo que esa inestabilidad aumente y que vayan evolucionando nubes que nos pueden dejar incluso tormentas. ¿Dónde? Pues principalmente en zonas montañosas, tanto Sistema Central como también hacia la cordillera Cantábrica, evolucionando también las nubes vemos en las sierras orientales de Andalucía. Y eso reflejado en nuestra comunidad, como va a ser el mapa de previsión, mañana lunes, pues va a ser con esta situación más de cara a la tarde, porque esos chubascos van a ser chubascos de evolución, irá aumentando la nubosidad y durante la tarde esas nubes, pues seguramente nos acaben dejando precipitaciones más probables en la zona de la sierra, donde no se descarta alguna tormenta, algún chaparrón también aislado. Lo vamos a ver con detalle, nos vamos volando por nuestras comarcas, empezamos cobertura en los cielos, pues ya saben. Luego la situación de humedad por esas precipitaciones que van llegando y temperaturas elevadas va a ser una sensación de bochorno. Y de quienes están muy pendientes del cielo son los agricultores. Efectivamente, ahora en primavera, esos cambios, y además con las temperaturas que hemos tenido tan elevadas, están temiendo que ocurra algo, que llegue un chaparrón, sobre todo el granizo es lo que más temen, y agricultores, pero más chiquititos son los que vamos a conocer ahora, porque esta iniciativa que vamos a descubrir es desde luego muy buena, y además deben conocer también meteorología. Qué bien, a ver si cunde el ejemplo, porque es muy positiva esa iniciativa. Bueno, y en el resto de España recuperamos esa previsión para mañana, arranque de semana, con esa inestabilidad en aumento. Lo veíamos en el mapa de presión, el mapa isobárico, veíamos como al principio de la jornada comenzaba más bien estable, y poco a poco iba aumentando la nubosidad en puntos del interior, en zonas de montaña, y se iban produciendo esos chubascos, chaparrones, que además pueden ser tormentosos, sobre todo en zonas de montaña, como estamos viendo, evolucionarán esas nubes. Así que una jornada muy inestable, excepto en la zona del Levante, donde van a tener ambiente poco nuboso, en Canarias también bastante cobertura en los cielos. Y los próximos días en nuestra comunidad, después de sacarlos para agua seguramente mañana, que va a pasar el martes, pues todavía el martes seguimos con algo, con la mitad inestable, y además con descenso empiezan a descender las temperaturas. Cielos de nubosidad cada vez más cubiertos, chaparrones, chubascos intermitentes a lo largo del martes, y ambiente un poquito más fresco. Se va a notar sobre todo también que las mínimas descienden la noche del martes al miércoles, y el miércoles ya las máximas, como vemos, empiezan a caer aún más. Volvemos a valores más habituales de esta situación de inestabilidad en este mes de abril, porque el jueves también continúan esos registros sin recuperarse, y además la noche también del miércoles al jueves, pues repercutirá ese descenso de las máximas del miércoles, la noche del jueves, del miércoles al jueves va a ser más fría, el jueves no se recuperan, no esperamos que se recuperen los termómetros, a pesar de que vamos a tener una situación mucho más tranquila, de nuevo con el sol ganando terreno. Paraguas por delante varios días en principio, y además de nuevo sacando la ropa típica de primavera, es decir, vestirnos por capas, porque vuelve a hacer ambiente más frío. Y hoy, día del libro, 23 de abril, nos vamos a despedir con una imagen preciosa, que además nos ha enviado Fernando Astasio, muchas gracias desde el barrio del Pilar, con una rosa. Feliz día, nos volvemos a ver esta noche. Pasad una estupenda tarde, hasta luego.